Lo que yo quiero es soñar Ay, me entro, me entro Que no quiero cajonear Me entro, joder, va Conchilito Lo que yo quiero es soñar Eso de lo más que bonito Así que lo doy a todos ustedes, señores, contentos de mes anónios, alejando y disfrutando Compañeros, sonidos de la banda TV3 Les son mis olores, señores, que lo mejor de la música de bandas, señores, es totalmente vivo Y donde quedan las mujeres solteras, donde están las mujeres solteras en esta noche Eso de lo más que bonito Ese es el ambiente caliente que sigue por aquí en Tijuana Y la verdad que estamos bien contentos de estar en el tercer año, en la tercera ocasión por acá Nosotros, de repente, bonitas y buenas pulgas Si nada, me la estoy pasando bonito con nosotros Y ya, me la estoy pasando bonito con nosotros Y ya, me the... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!